Mañana, ¿quién? Jovanki Maximiliano Letieri del Rancho Que le puso música a todo el último CD que grabamos Se llama Alba del Cerro Y cualquier cosa yo no hablo con ningún del público Ahí está mi representante ¿Dónde está mi corazón? ¿Qué se fue atrás la esperanza? Tengo miedo que en la noche me quede también sin alma ¿Dónde está la palomita? Que al amanecer lloraba Se fue muy lejos de acá Sobre mi pecho Su sangre más Cuando se abandona el pago Y se empieza a repetir Tirar caballo de narco Y el alma tira pa' atrás Tirar caballo de narco Y el alma tira pa' atrás Su sangre más Yo tengo una pena en ti, inútil bota en la afuera Y como es pena que doy, yo la he llamado Daniel ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? La nieve es la pena duela y es mi sola compañía Cuando se abandona el pago y se empieza a repetir Tira el caballo adelante y el alma tira atrás Tira el caballo adelante y el alma tira atrás Tira el caballo adelante y el alma tira atrás